...parecía exponombramientos, sacaron tribunales agrarios, sacaron magistrados, la comisión de hidrocarburos y muchísimos nombramientos y todos fueron en acuerdo del PAN y el PRI. Y en el único que no se ponen de acuerdo, dicen ya no juego, sálganse con nosotros. Nosotros somos macizos, nosotros somos determinados, somos consistentes, hicimos lo que hicimos todo el día, ir en contra. Hicimos lo que hicimos toda la legislatura, ir en contra con el procedimiento. Somos consistentes con lo que dijo Andrés Manuel, sí, por eso anulamos nuestros votos. ¿Qué curiosidad? Ya que se repartieron todos los nombramientos, ya que tuvieron su expo nombramientos, ya que se pusieron de acuerdo en todo, en el único que no se ponen de acuerdo, dicen que no son aliados. Y hay nombramientos que son verdaderamente escandalosos, en los cuales se pusieron de acuerdo el PAN y el PRI. En el Instituto de Evaluación Educativa nombraron como consejera a la esposa de un senador del PAN y entonces no es alianza. Nombraron amigos de los panistas en los magistrados y entonces no es alianza. Yo los reto, los reto a que digan en qué mesa estuvo el senador Bartlett o su servidor y donde propusimos un nombre, donde pedimos algo. Que no seamos sus comparsas, ¿por qué lo vamos a hacer? Hoy por hoy Morena es la primera fuerza política nacional y la tercera fuerza política en el Senado. ¿Por qué no nos vamos a allanar a la estrategia de chantaje porque no les dieron lo que querían? Nosotros no podemos jugar a eso, nosotros somos consistentes y determinados. Hicimos lo que hicimos todo el día y todos estos días, revisen las votaciones. Morena votó en contra de todos los nombramientos. Entonces, qué patético, qué vergüenza, que votaron, se aliaron y ahora se desdicen. Vergüenza les debería de dar que se pusieron de acuerdo en todos los nombramientos y en el que no, ya es en su pataleta. Y yo les pediría, como vieron, ayer tomé la tribuna, me aceptaron una pregunta, como por cortesía parlamentaria y como caballeros, me la debieron de haber respondido. La pregunta son dos. ¿Había o no una mesa de negociación del INAI? Sí, sí la había. ¿Quiénes estaban en esa mesa? Morena no estaba. Y entonces ahora dicen que somos aliados. Entonces, qué vergüenza me dan y en el caso específico del PRD me dan pena ajena porque aprobaron el TPP sin regateo, aprobaron lo que les han dicho sin regateo y ahora una que no les dan lo que quieren. Entonces, parece en esta historia universal de la infamia, le añadiremos un capítulo de aquel mercader que expulsaron del templo y se vistió de santo. O sea, ellos son los que están negociando. Ahí están los nombramientos, ahí están las votaciones, que no vengan aquí a querer pretender engañar a nadie. Ahí está la evidencia. Morena no ha sido colaboracionista, hemos ido en todos los nombramientos en contra y no hemos propuesto un solo nombre a ningún cargo. Los desafío, los desafío, los reto a que nos digan qué nombramiento es de nosotros, qué nombre propusimos, cuál es la negociación. Y me molesta mucho que hagan este tipo de farsas queriendo engañar cuando lo que están haciendo es forzar una negociación. Y además, su torpeza es tan proverbial, su torpeza es tan proverbial que si se hubieran quedado el PRI no hubiera logrado la mayoría necesaria para nombrarlo. Entonces, todos son torpes y farsantes. Y lo digo con todas las letras. No vamos a permitir que se manche nuestro nombre diciendo que estuvimos en negociaciones en las cuales no participamos. Si hay alguna duda, estamos a la orden. Gracias por su atención en estos momentos de estar ya casi al final, en las últimas horas de este periodo ordinario. Vamos a presentar en la sesión solemne del lunes, día 30, que se acordó para presentar el informe. Va a haber un informe de la mesa directiva y un informe de la Junta de Coordinación Política. Nosotros pedimos que cada fracción presente su informe, porque este es un Senado plural. Y el informe que vaya a dar la presidencia de esos organismos no va a ser el que vamos a dar nosotros. Bueno, ahí vamos a hacer valer lo que hemos hecho durante seis años, que tiene que ver con lo que estamos comentando ahorita, Humberto. Nosotros hemos sido oposición al gobierno neoliberal de Peña Nieto. Hemos sido oposición desde el primer día. Nosotros no firmamos ningún pacto por México, que fue la destrucción de la representación aquí y una asociación con un proyecto de la OECD, un proyecto del Banco Mundial, un proyecto neoliberal. Estuvimos en contra. Hemos estado siempre defendiendo una postura contraria a la política neoliberal entreguista antinacional. Lo vamos a presentar detalladamente el próximo lunes, como un informe, sin ningún momento de duda. Este tema que ayer provocó un acto teatral del coordinador Herrera del PAN y del coordinador de lo que queda del PRD, este senador, un teatro que es realmente, como dice Humberto, vergonzoso, querer cambiar lo que ocurrió. Nosotros hemos votado en contra, y lo vamos a enumerar, de todos los nombramientos que se han hecho en este Senado. ¿Y por qué lo hemos hecho? Lo hemos dicho en la tribuna una y mil veces. Lo hemos hecho porque el método para el nombramiento es un método mafioso. Se reparten, como se repartían entre tres o entre dos las posiciones, y que resulta que todas las instituciones que supuestamente son autónomas están vinculadas con intereses con los partidos que los nombraron. De esa manera, de esa manera, no tenemos justicia electoral. ¿Quién puede negar que esto así fue con la resolución del tribunal electoral que mete de manera ilegal, inconstitucional, al bronco, al juego, para hacer una simulación y alterar la composición de la campaña presidencial? El bronco debería estar siendo procesado por las trampas que hizo. Margarita debería estar procesada por las trampas que hizo. Pero el tribunal actúa en relación con sus patrones, los que lo nombraron. Les recuerdo, les recuerdo que este tribunal, este tribunal sufrió una serie de tranzas, fueron designados por el PAN, por el PRD y por el PRI, los magistrados. Y antes de una semana, recuerden ustedes, antes de una semana, cambiaron, reformaron rápidamente un transitorio de la ley respectiva y les dieron más años a los que ya habían protestado, ya estaban hasta funcionando en el tribunal, les regalan nueve, ocho años más a estos tres que votaron porque el bronco era un ciudadano ejemplar que había que tenerlo de candidato a la presidencia. Eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado con los nombramientos en este Senado de la República. Por eso digo, ahí está el ejemplo más claro de la alteración de los organismos electorales. Responden a Peña Nieto en este caso. Peña Nieto quiere que esté el bronco haciendo la labor negra, el presidente Peña Nieto quiere que esté Margarita y Metiga y entonces no importa que hayan falsificado firmas y hayan cometido delitos electorales. Ese es el tema y lo vamos a recordar. Nosotros hemos estado en contra de ese sistema de repartición de posiciones. Ayer se dio esta negociación de más de 10 horas entre Emilio Granboa Herrera y este ¿cómo se llama el PRD? Este Sánchez Sánchez Este Sánchez este 10 horas estuvieron discutiendo a ver quién metía a quién y como en ese caso no se pusieron de acuerdo en todos los demás sí porque como dice Humberto hay que ver las votaciones en todos los demás votaron juntos en todos los demás votaron juntos ¿no? En ese no entonces dicen es que se quieren quedar con con este los dos cargos y el otro el otro también se quisiera quedar igual era el mercado un mercado en el que no estuvimos nosotros porque hemos dicho siempre que nosotros no vamos a aprobar a ninguno no por las personas lo dijimos recientemente en materia de educación de este consejo no por las personas que pueden ser buenas sino por el método que prostituye abiertamente prostituye las instituciones y eso pasó ayer a las resulta que estuvimos ahí esperando todos porque seguían negociando se rompen las negociaciones y entonces el el pan Herrera y el el PRD se salen para romper el cuórum entonces nos dicen nos piden a nosotros que rompamos el cuórum ¿para qué? ¿para servir a la negociación del pan? realmente me estuvo hablando Herrera 20 veces y le dije que no ¿por qué? porque nosotros teníamos muy clara la posición nosotros no participamos en esta en este mercado y vamos a votar en contra por el procedimiento independientemente de la calidad de los candidatos y luego en un golpe cínico cínico de Herrera y de el del PRD entran ahí a decir que ya estamos de acuerdo con el con el PRI bueno no tienen vergüenza realmente no tienen ética ninguna porque todo el mundo los vio después de 10 años estar ahí negociando se salen ¿verdad? y nos piden que nosotros rompamos como si fuéramos sus este sus seguidores o sus parafernalos eso es lo que pasó ayer una muestra más de la indignidad de cómo se hacen los normales empezando por los ministros de la corte los ministros de la corte los magistrados todos están distribuidos de esa manera mafiosa y por eso hemos estado en contra eso nos quita la calidad del tribunal electoral que lo mandaron Peña Nieto lo mandó a sus tres esbirros estos magistrados a quitarle toda la legitimidad toda la legitimidad del tribunal eso es lo que pasa de manera que quede muy claro acuérdense también el papel que hicieron Herrera y el del PRD o lo que queda del PRD cuando salimos a defender al fiscal se acuerdan al fiscal de derechos electorales que los corrió de mala manera el encargado de la Procuraduría estuvimos defendiendo la posición de un fiscal que fue secuestrado por el gobierno lo obligaron a retractarse a salirse del juego y seguimos seguimos defendiendo la posición del fiscal hasta que Herrera y este otro se pusieron de acuerdo con Emilio Gamboa y dejaron morir al fiscal esa es una historia negra de este Senado y repito desde los desde los ministros del Supremo Corte de Justicia hemos presentado iniciativas y no las dictamino que quede claro verdad y que queden exhibidos estos cínicos que no tienen valores y todavía van a gritar ahí a la sala cuando todo el mundo sabía que estaba negociando muchas gracias tienen alguna pregunta tienen alguna duda no señor queda claro el asunto muchas gracias muy claro senador muchísimas gracias les agradecemos mucho su presencia les pedimos